Lola Lola Restaurant & Bar presenta este jueves 27 Happy Hour of Time Giving Day en Lola Lola a partir de las 6 de la tarde mezclando los mejores DJs totalmente en vivo con entrada totalmente gratis y sangria gratis con su menú del día del papo ya lo sabe este jueves 27 el Happy Hour of Time Giving Day en Lola Lola Restaurant & Bar estamos ubicados en el 1306 de San Nicolás, Manhattan, New York para más información al 646-559-0930 ¡Suscríbete al canal!